¡Muy bien! ¡Qué bonito que canten conmigo así! Como bonito es que donen y que su corazón esté lleno de música y lleno de buenos sentimientos ¿Cómo estamos por aquí? ¿Felices? Como Ricardo, mucha gente se beneficia de la todetona así que se beneficia de Salvador ¿Quién oírlos cantar? ¿Van a cantar conmigo? ¡Muy bien! A ver, vamos a ver ¿Cómo canta el Salvador? Quiero que tú sepas que tú no eres para mí ¡Que tú no eres para mí! Empece un bandero en mis ligas aunque dice que ocurra aparecerá por aquí ¡Pareceré por aquí! Con tus enredos y cuantos aragos quiero que tú sepas que yo no soy para ti ¡Que tú no eres para mí! ¡Que tú no eres para mí! ¡Que tú no eres para mí! ¡Muy bien! ¡Que tú no eres para mí! 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 ¡Pero no hice ganso que ni se me pudo estar de nuevo junto a ti! ¡Que tú no eres para mí! ¡Que tú no eres para mí! ¡Que tú no eres para mí! Su sueldo lamentado, me promete la vida que yo he tenido ¿Cómo dice? Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Siempre existe pero mi gato querido Se te ocurra aparecerá por aquí Se te ocurra estar de nuevo junto a ti Mi corazón no aguanta más la cacuilla Que tanto me decía que no me convenía Y siempre yo tratando de dejar que tu vida ya llegó Tu vida ya llegó Eso sí, el día de ayudar ya llegó Y el día Acá, eso sí, cantando Ahora quiero oír a todos mis hombres de Salvador Esta canción no es solo para las niñas También para todos los chicos En el Ojo del Salvador Y quiero oírlos cantar ¿Esto te dice? Así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Arriba, mujeres Quiero que tú sepas que yo no soy para ti Siempre existe pero mi gato querido Una tarde nueva junto a ti Mi corazón no aguanta más la cacuilla No quiero Tu generosidad sí es para mí Tenga mi luz Esa campaña Te pego el corazón ¡Chao!